Prácticamente todo el fin de semana y ni que hablar hoy domingo. Sí, la verdad que sí. Con la prueba que hicimos el jueves, la verdad que vino muy bien. Mejoramos muchísimo el auto. Un enorme potencial que teníamos. Así que bueno, lo subimos a aprovechar y llevaron todos los puntos que necesitábamos. Después de cuatro fechas que no sumábamos nada. ¿Cómo la fuiste manejando, la punta de la competencia, sabiendo del gran auto que tenías? Y al principio venía lo más rápido posible. Intenté hacer la diferencia. Y después, bueno, mantenía el ritmo. Sabía que no me alcanzaba. Y bueno, así fui parejo toda la carrera. ¿Qué significa haber recuperado el auto y llegar al primer triunfo en la división? Muy contento, muy contento. Esto es gracias al equipo, el nombre del trabajo que hacen. Y bueno, ahora a seguir sumando puntos y a pelear por el campeonato. Felicitaciones. Dale, gracias. Agradecer a todo el equipo, a Charo Álvarez por los motores, a todos mis sponsors que me mangan siempre y a toda mi familia. Richard y el ganador del TC Mouras.